Títulos, Noticiero 2, con noticias locales, propias, nacionales del exterior, de la cadena 3 de Argentina, de las distintas agencias de noticias, de CBA24 y del Servicio Informativo de Canal 2 de Anfunes, la gran fiesta, se ultiman los trabajos de lo que será el próximo 5, 6 y 7 de octubre, la 82ª Expo Rural de Anfunes 2018, que organiza la Sociedad Rural Ganadería del Norte. En la misma, como todos los años, habrá un sector de exposición y venta de reproductores bovinos en los remates previstos, como también los reproductores ovinos, caprinos y avícolas que se exhibirán en el sector de granja. También el comercio y la industria regional tendrán su espacio en el amplio salón de exposiciones. Los caballos criollos brindarán, como siempre, un gran espectáculo. Los números fotóricos se harán presentes destacándose el cierre con pachecos. El próximo 5, 6 y 7 de octubre, como todos los años, el campo y la ciudad se unen para mostrar todo su potencial. Declararon detenidos en la sede de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico. En la víspera declararon los detenidos por narcomenudeo en la ciudad de Anfunes. Cabe recordar que integrantes de un grupo familiar con antecedentes y condenas fueron detenidos por la FPA. Los mismos permanecerán detenidos en el penal de Cruz de Leja hasta tanto la justicia resuelva sus causas. Aclaración. Las autoridades de la Comisión Directiva de Alpi de Anfunes hacen saber que ante malos entendidos sobre una posible cierre de la institución, que la misma no tiene riesgo alguno. El problema es la falta de pago de la obra social, incluida salud, que determinó que tanto los profesionales como los transportistas de pacientes tomen la decisión de no seguir atendiendo hasta tanto se regularice el pago y que la suspensión es provisoria con esta obra social en particular. El resto de los servicios y otras obras sociales atienden con absoluta normalidad a sus pacientes en los horarios habituales. A poner el hombro, el Hospital Romagosa, con una gran caravana, lanzó la campaña de vacunación contra el sarampión y la rubiola. La misma comenzará el 1 de octubre y se extenderá hasta el 30 de noviembre. La vacunación es obligatoria a niños de 13 meses a 4 años de edad. Es gratuita. Las vacunas se colocarán en el vacunatorio del hospital sin orden médica. De la caravana participaron los municipios de San Pedro Norte, Quilino, Avellaneda, de Anfunes. Además contó con la presencia de Tania Kizakevich, el Rotary Club, URMED, la unidad regional departamental, cuerpo de vacunadores voluntarios de Chilin, médicos y personal del Hospital Romagosa, entre otros. PISA Fuerte fue alta la participación del alumnado seleccionado para tomar parte de las pruebas de evaluación estudiantil PISA 2018. De los 2.750 alumnos seleccionados asistieron el 93%. Esta edición tuvo a Córdoba como región asignada. Los resultados se conocerán en el segundo trimestre del 2019. 82 escuelas de la provincia de Córdoba participaron, entre ellas, Escuelas de Deanfunes, Programa Internacional de Evaluación que mide las habilidades y conocimientos en matemática, lectura y ciencias. Mini Dakar en noviembre se desarrollará en Deanfunes y el Capronab 2018, fecha inaugural del Catenato Provincial de Navegación Terrestre, que permitirá que pilotos de motos, cuadriciclos, UTV, pick-up, camiones y prototipos puedan desarrollar una actividad similar a una fecha del Dakar Series. Deanfunes será epicentro con su bivac y los caminos aledaños el desafío a cumplir por parte de los pilotos. El pasado fin de semana se realizó el traqueo de los caminos y la confección del mapeo a utilizar en la experiencia de larga duración que tendrá Deanfunes y el norte cordobés como protagonistas en el mes de noviembre. Profe Walter pasó una nueva edición del Encuentro Nacional de Mini Basketball realizado en el Club Alianza de Jesús María, 50 deportistas de las escuelas de básquet del Deanfunes Long Tennis Club y el Club Independiente de Villa del Totoral que dirige el profesor Silvio Barrio Nuevo. Se hicieron presentes en tan importante encuentro donde se rindió un merecido homenaje al profesor Walter Garrone, ex director técnico de Atenas y gran maestro formador de docentes y jugadores de básquetbol. Los padres de los alumnos acompañaron y dieron un buen marco al evento. Canarias de la Red, en el marco del torneo anual de la Federación Cordobesa de Volei División A1, se disputó la décima primera fecha de la segunda fase, Atlético y Chilín Volei recibió a su par de Municipalidad de Altagracia, se disputaron seis partidos dos victorias para las Canarias y cuatro para la visita. En esta segunda fase, la categoría sub-19 de Atlético Volei logró el primer puesto en el certamen y de esta forma las Canarias lograron localía para disputar el Super 4 que determinará el equipo campeón de la temporada. Se viene el provincial, finalmente se realizó el sorteo de los partidos que conformarán el Campeonato Provincial de Fútbol Sum 15, del cual tomarán parte los seleccionados de Río Cuarto, Punilla, Córdoba, Quinilense e Chilín. Este viernes, desde las 12 en el Anfiteatro Municipal, comenzarán las acciones con el partido inaugural entre el local y Chilín versus la selección de Punilla. En segundo turno lo harán Córdoba con los santiagueños de Quinilense. El torneo es organizado de manera conjunta por la Liga Chilín de Fútbol, la Municipalidad de Danfunes y la Liga Cordobesa de Fútbol. En la primera fecha, Río Cuarto quedará libre títulos Noticiero 2. Liga Chilín de Fútbol, la Municipalidad de Danfunes y la Liga Chilín de Fútbol.